¡Hola enmascarados! ¿Cómo están? Estamos en este su canal de... ¡Enmascarados Gamer! En este juego que se llama... ¡Plantas vs Zombies Garden Warfare 2! ¿Y qué creen enmascarados? Angelomar se ha vuelto tan pro... Que hasta se está convirtiendo en una planta, ahora se está convirtiendo en un lanzaguisante. ¿Qué les parece? Y ahora no deja de atacarme. No solo me ataca en el juego, me ataca en el baño, me ataca en el comedor, me ataca en la cocina. Ya no sé qué hacer con él enmascarados, así que ayúdenme a compartir con él. Pero va a estar muy divertido este videojuego, no sé quién creen que gane. Pongan en los comentarios, pongan ¿Qué opinas de Angelomar? Con su nueva cara de lanzaguisantes, que esto va a estar súper divertido. Pues muy bien, si no hay nada que decir, ¡Vamos a este divertido video! Pues ya estamos aquí en el campo abierto enmascarados. Pues resulta que Angelomar no pudo jugar en el mismo equipo que yo, porque había demasiado... Salía cambiar al zombie, pero no salió, hay muchas personas jugando con zombies. Así es, en plantas, y ahora resulta que Angelomar y yo somos enemigos, ¿Qué les parece? ¿Qué me iba a pensar? Va a este... va a mi mano, va a mi planta. Muy bien, eso es tu equipo, ¿no? Tienes que apoyarlos, echarles porras. ¿A dónde va? Para cuidarse. Es de ustedes, es más caro, yo nunca he jugado con los zombies, siempre juego con las plantas. Y ahora estoy batallando. A mí mi favorito es el lanzaguisante, es el que siempre juego, ese que me gusta. Es como guisantrayadora, pero de hielo, no puede ser, no puede ser el mascarador, acaban de matar las plantas. Es el equipo que yo quería estar. Pues espero que así sea, porque... Ah, ya sé dónde es la captura. Así que vamos corriendo, hay un pomelo. Ah, me mataron súper rápido. Y es que aparte yo me guisanta... Ah, los huevos tienen bien. Sí, mi lanzaguisante ya lo ponía en nivel 10. Y... Le disparan los zombies, se me sugeran mis enemigos. Y son mis amigos, no es que yo soy. Y qué hago con el libre. Ay, un super salto, no. Qué tesis, ¿no? ¿Dónde está? Voy a matar, ese que me mató hace rato. Venganza, venganza, venganza. Sí, venganza. Papá, te sentí los huevos. ¿La experiencia te daban? Sí, para subirse el nivel aquí. Y yo ya no vi esos huevos. ¿Sabes? Sí. Es mi venganza. Papá, ya sí. Toma. Ah, tengo cañón, ¿eh? Sí, ¿se ve la experiencia? Uy, ya se acabó. ¿Quién ganó? No puede ser. ¿Quién ganó? Yo no estoy explotando. Papá, yo siempre cuidando el lagazo. Ganaron las plantas. No puede ser. Ganaron todos vos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser, embascarados! Apera me estaba adaptando y de repente, ¡pum! No puede ser. Y pensé que iba súper bien. Papá, estoy atroja el que... Qué mal, qué mal, ¿eh? No puede ser. ¿Sabes? Sí, quiero. Pero bueno, pues... ¿Sí? Igual. Muy bien, pues vamos a darles otra oportunidad. Pues sí, ahora me tocó el equipo zombie. Yo sin querer le estaba disparando a los zombies pensando que eran mis enemigos y resulta que ahora eran mis amigos. Pero bueno, vamos a darles con todo. Ahora sí, quiero ser del equipo. ¿De qué equipo voy a ser? Planta. Oh, dice que hay mucha gente en el equipo planta. ¿Puedes cambiar el zombie? No. No me dejan, se lo más. Dice que está lleno. Voy a tener que volver a jugar con el zombie. Voy a tener que volver a jugar con el zombie. Ay, no puede ser. No lo voy a jugar con el soldado zombie. Ya ves que tengo el mismo, pero el limpio. Sí. No es mi favorito, más caros, pero... Es lo que hay ahorita. Vamos a ver, a ver si me adapto rápido con él. ¿Es zombie para volcar? No, no, no. Me gusta como ataca. A ver, brinco. ¿Cómo me morí? Es que me salió. Tiene el bicantrayador ahí. Vale, 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 vale. ¿A ver, no, bien? Voy, 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 voy. Papá está ahí en una facita. Voy a ir contra mi amigo, voy contra mi amigo. No, está ahí en una facita. Me pudo matar, pero no te voy a matar. Aseguro que no te voy a matar. Sí, por fin voy a matar a una... Pizantrayadora. Papá, yo voy a estar aquí. Oh, no, un lanzarizante me disparó por la espalda. No puede caer, no puede caer, no puede caer. No puede caer, no puede caer, no puede caer. Voy a atacar el lavaje. Me atacó a traición y me dio con todo. Aseguro, corre rápido, zombies, vamos. ¿Qué pasa con esas plantas? ¿Sabes qué? No. Yo me termino de adaptar con esto de zombies. Intentivamente me mide las plantas, pero ahí vamos. ¡Mierda! Ay, ahorita le estaba disparando a mí otra vez. Ay, ¿cómo creen? Más carado, necesito concentrarme. Vente, amigo soldado, vente aquí vas arriba. A darle con todo, a darle con todo. Carga, carga, carga. Otra vez con todo. Bomba de humo, vamos. ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto se lo cargamos? Sí. Nadie la va a revivir, porque aquí se dio para cargarnos de esto. Alguien me... Papá, este ya es nivel sana. Papá, este ya es nivel sana. ¿Sí? Papá, ¿por qué te sirvió? Voy a subir el nivel 11. No sé, resulta que era nivel tal, también existe. Pero tú querías a nivel 1, pero no es más claro. Oh, no, ya me iba a meter. Y me mataron el más carado. Ya me iba a meter a la defensa. ¿A la defensa? Sí, sí, sí. Vamos rápidos a la defensa. Vamos, vamos equipo, vamos con todo, así podemos. Vamos a lograrlo, vamos a sacar con esas plantitas. Que nos quieren matar, no puede ser. Ahí, ¿sabes? Sí, pues te voy a sacar de ahí, amigo. Lo siento mucho. Papá, sí, voy a sacar cosas lindas. No sé si la suena quiere atacar por la espalda, pero no va a poder. Toma, se lo cargaron rápido. ¡Oh, es súper rápido! Me cargaron. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, aquí ¿quién me recarga? ¿Qué? ¿Tú me haces detengando acá, Vilar? ¿Ah? La moría de mi chera. ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No con bigotes me atacó una mazorca! ¡Con barba! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Cómo le hacen para ser tan fuertes? ¡Por qué! ¡Van ganando las plantas otra vez! ¡Voy a cargarle de aquí! ¡Tomen, tomen! ¡Tomen, tomen! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Tomen, tomen! ¡Toma de humo! ¡Ja, ja! ¡No te lo esperaban! ¡Pero sigo, sigo! ¡Ven, sigo! ¡Me cargó unos cuantos! ¡Ven! ¡Sí, pongo, pongo! ¡Me cargó unos cuantos! ¡Me ataquí a... ¡Ahí les caí con una granada! ¡Y se estaba comiendo bueno! ¡Me lo lanzaste a mí! ¡Sabes! ¡Ah! Pues ahorita ahí te voy otra vez! ¡Sí, pongo! ¡Oye! este soldado no puede ser más rápido es súper lentísimo ¡Ey! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pro! ¡Ya estamos ahí! ¡Ya estamos allí! ¡Vamogos, vamos! ¡Sí podemos, zombies! ¡Sí puede! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos, zombies! ¡Sombis! ¡Zombis! 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 Me tiró una bomba y ni cuenta me di No puede ser un lanzagizante de machi Wow que loco Y estamos consiguiendo su skin Si vamos 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 ya ganamos esta Oh ganamos esta super bien Vamos por la que sigue Ya me carga uno Oh me esta tirando bien lejos Papá yo ya estoy en la que sigue Bomba de humo para que no nos vean Vamos amigos Papá yo ya estoy en la que sigue No pues allá voy yo Se atacan en pura Muera muera Estoy poniendo bots de hielo Estoy poniendo bots de hielo No mataron no puede ser Hele papi Uy aquí uno muere por todos lados Te atacan y te atacan y no te dejan Y poniendo De hielo para que te congelen Ya pusimos resistencia Más resistencia que hace rato Por eso estamos manteniendo las plantas Ya no la tienen tan fácil Ahora le voy a tirar mi granada No puede ser No puede ser Uy 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 Son super rápidos Ya tienen unos skins Tienen yo creo que mucho nivel Casi nos matan de una No puedo creer Tengo bots de hielo para gente congelen Tienes suerte de que no tenga Tienes suerte Vamos 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 Ahí está Alguien me está disparando No sé dónde No se puede ser No se puede ser ¡Ajá! ¿Qué me dio? ¿De dónde salió ese lanzalizante? Me atacó por la espalda vamos a cargar a este vamos a cargar a este le echa el reneno donde no se le esperan me voy a matarlos ni siquiera me mataron me quedé atorado en el cielo pero ya sé dónde están ya vi que se esconden en la casa me quedé atorado en el cielo vamos bien, tengo un portal y ahora sí estamos listos para llegar super rápido me quedé atorado en el nivel de diamante si? me quedé atorado en el nivel de diamante pronto vamos a ver ¿quién te disparó? ¿quién te disparó? ¿de dónde están disparando? toma, toma, palanca, toma ah, como es que me mató era una disantrayadora no la vi si no lo hubiera acabado en el nivel de diamante no puedo seguir mascarado tenemos que atacar con más velocidad vamos ganando, vamos bien si, esas plantas son buenísimas son buenísimas, son super rápidas no puedo seguir, son super rápidas se atacan con todo no puedo seguir un poco no ya vi la otra defensa ya vi la otra defensa vaya, ya vi la otra defensa la estiré cargando le estuve cargando lo que se cargó me mató ese Porque así se le llama en las casas de los estimales Hacen sus casas de iglesia No te puedo confiar más fácil Cuídeme, cuídeme amigos que aquí tengo a dos Tengo a dos de arriba, aquí arriba Vamos amigos, vamos, aquí se esconden, ya sé Me lo cargué, uy, me tiraron un guisante Pero me lo había cargado, eh, Mr. Neville 704, aunque fuiste tú, voy por ti amigos No puede ser Acuérdeme, si nos ven conectados enmascarados Somos enmascarados gamer y dos dog enmascarados Así es como nos encuentran Aquí en este juego, para que nos inviten a jugar Vamos a agradecer mucho al museo guarnito con ustedes No Destruir a todos estos zombis o esas plantas De repente lo quiso con el que estamos Estoy aquí, estoy aquí, tiene quien lo revive aquí Tiene otro poder, nadie Ya lo tomamos, sí, capturado Lo logramos enmascarado Y tenemos otra captura, solo falta una ¿No? ¿Vamos caminando? Estamos llenando Y yo ya estoy en la silla, un teléfono Perfecto papi ¿Qué quiere decir? ¿Peguimos esta? Unos arroz a donde está ¡Uy! ¡Vamos a luego! Un plantas de escuela, es así ¿Papá los puedes transmitir con la vez? Sí, yo iba a revivir uno ahorita, pero me lo ganaron ¡Uy! No puedo decir ¡Uy! ¡Papia, amigo, amigo! Mira que se va a quedar impune Los tortujos Papá, ¿cú me puedes? Velocidad, ¿sabes? Con la velocidad ¿De dónde se ve? ¿Qué están los danos? Cuesta mucha captura ¡Papá! ¡Aaah! ¡Papá! ¡No necesitan los motinos! 3-0 3-0 fue de planta no, me atacó alguien de arriba, yo quería matar a este ay, lo defendieron, no puede ser no, Angelomar, 3 minutos te voy a ganar, Angelomar 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 muérete no puedo mover, si no es una infracurriadora sabes que, el día que este viene puede brincar todavía no lo domino este es un super salto, cuando lo están atacando puede escapar, es cierto ¿saben que? voy a empezar a practicar con todos los los personajes los personajes ¿sabes? yo estoy en la otra 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 creo que vamos por la última defensa que voy a poder ganar esta papá ya estamos 2 personas aquí ¿sabes? ahora 3 vamos a matar amigos espero que podamos tomar, aunque sea la última más me están haciendo pegarlos como les comento voy a empezar a practicar con todos los personajes para que así no se me dificulte cuando no puedes coger un equipo de plantas y puedas jugar con todos vamos no te quedes ahí, ayúdanos toda la ayuda es buena, vamos aquí necesitamos activar su portal vamos voy a revivir a mí ay vamos algo de partida amigo no voy a volver a revivir ¿eh? uy 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 algo que está aquí feo ¿eh? hay mucha violina si, no veo nada no veo nada no veo nada hay mucha neblina hay unas caras ¿qué pasa aquí? ¿que viste en filmar? no se ve nada no se ve nada no se ve si, no se velo no se ve nada no se ve nada no se ve nada está dando un lanzadizante sin verlo porque yo estoy mirando a tu novio que estaba yo Es nuestra oportunidad, vamos, 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 es nuestra oportunidad, vamos, vamos, vamos. Voy a la zona, voy a la zona, vamos, vamos si podemos. Tomen, 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 muere, 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 muere. Si, si, estoy en la zona, amigos, estoy en la zona, nadie me ha visto. Química nivel, si, estoy matando a todos. Vamos, vamos, lo tenemos, lo tenemos, a ver por qué, vamos. Oh, poli, se me ha ido por aquí, guau. Es que voy a revivir, amigos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos, vamos arriba. Ah, es cierto, es un bebé. Ahí vas a ver. Voy a revivir esta planta. Uy, unos pechones. No, no, no. Una planta traicionera. No, no, no. Una planta traicionera. Ah, no vi por dónde me atacó. Me atacó una planta traicionera. Porque me atacó por la espalda y no las caras tuvimos que hacer algo. Me están curando, me están curando. ¡Gracias, amigo! ¡Wow, eres genial! ¡Oh, me revivieron! ¡Eso no se lo esperaban, plantuchas! ¡No, es cierto! ¡Señor, es cierto! ¡Ayúdenme! ¡Señor Egipto! ¡Señor Egipto! ¡Señor Egipto! ¡Oh, no puede ser! No pudimos acabar con ellos, pero... Sí, dice, lo entiendo, bomba festosa, yo... ¡Ah, no! Me estaban reviviendo y así. ¡No puedo decir! ¡Estoy tan confundido! ¡Estoy tan confundido! ¡Ah, no puede ser! ¡Y liberamos al Rey Yeti a tu... ...or afición! ¡Ahí te iba a rescatar amigo, perdón! ¡Sí! ¡Yo creo que liberamos al Rey Yeti! ¡Espero que sí! vamos a ver cómo quedamos enmascarados por fin ganamos todas las plantas y ahora no recuperamos creo que muy bien porque tengo un buen equipo un equipo luchador muy bien pues que te parece dejamos hasta aquí este vídeo para que los enmascarados lo disfruten y nosotros podemos hacer otras actividades aquí en el juego y le vamos a platicar muy bien enmascarados espero les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo regálenos un suscríbase a nuestro canal y compartan nuestros vídeos enmascarados no pues ahorita voy a ver en algo que le quieras decir a los enmascarados muy bien pues con todo ese aporte y si no hay nada que decir nos vemos en el próximo vídeo bye 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 pernos bueno